Es el único torneo PGA de México. Y grandes estrellas llegan a tratar de vencer al camaleón. Campeones como Ángel Cabrera, Graham McDuff y Jason Duffner se enfrentan a los mejores de México, incluyendo Carlos Ortiz y Abraham Anser en el OHL Classic en Mayacoba, este fin de semana, a la 1 p.m. este 10 a.m. pacífico, por NBC Universo. ¡Gracias por ver el video!